¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso aquí drop y atención, hoy vamos a conseguir el primer AWP de la historia del juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además chicos y chicas tenéis el enlace al sorteo que ya por fin tiene una cuenta atrás porque hemos llegado a los 200 depositantes, por lo tanto faltan 6 días y 14 horas, o sea, este sábado para chicos y chicas daros 1.200 dólares en skins. Como sabéis, para entrar en este sorteo, que aún estáis a tiempo, tenéis que depositar 10 dólares con el código Black, pero en el vídeo del día de hoy haré otro sorteo con el que tan solo hagan falta 5 dólares para entrar, así que estad muy atentos. ¿Y dónde se pone el código Black? Pues fíjate, vas, añade fondos con el código promocional y aquí lo pones. Formate de depósito, tenemos skins, tarjeta, criptos, tarjeta de regalo que podéis comprar con Paypal, Kingwing, G2A, tenéis un montonazo. Así que nada, vamos al lío porque además chicos y chicas han sacado nuevas cajas de este maravilloso evento de piratas. Así que vamos al primero, que se llama Deck. Son 14 dólares con 50 y vamos a ver chicos y chicas qué suerte tenemos. Vamos a ver si esta caja merece la pena o no. De momento, como el emperador no nos dé muchísimo dinero, parece que no. 66 dólares, perfecto. Y hemos gastado 72. Hemos perdido en la primera apertura. Vamos a por la segunda a ver si nos va mejor. Hombre, yo creo que nos ha ido bastante mejor, sobre todo por estas dos de aquí, ¿no? 74. Hemos ganado 2 dólares. Pensaba sinceramente que vamos a ganar más. ¡Vamos! A la tercera y última. ¿Qué decidirá si os recomiendo o no esta caja? Creo que va a ser que no, ¿no? 24, 47. Bueno, podéis abrir una para probar porque, como veis, abrir la de 5 en 5 no merece tanto la pena. Pero oye, si te toca el AVP, si te toca el AK esta, yo creo que merece la pena. La voy a dar un 5, ¿vale? Ahora viene la gorda. 40 dólares cada caja. Vamos a abrirla de uno en uno esta y vamos a abrir 5 después, ¿vale? De momento, primera apertura, una P90. La verdad es que bastante lamentable. 8 dólares. Vamos a ver lo que tiene. O sea, es que tiene cosas muy gordas. Esta caja supongo que será que si te toca algo vas a flipar, pero fíjate, claro. Te toca un cuchillo, unas tagas, ¿de cuánto? 100 y algo, 200 dólares. 124. Mira, no está nada mal. Pero hemos invertido 40. Los hemos triplicado. Vamos con la tercera, va. Vamos a ver. Es que si te toca, esa caja revienta. 127 dólares. Es que te triplicas. Vamos a hacer una apertura de 5. A ver, chicos y chicas, si merece la pena hacer aperturas abultadas. Menuda estampada, me acabo de meter. Que me acabo de gastar. Esta es como la de antes, tío. De una en una merece mucho más la pena que de 5 en 5, ¿eh? Buah, pero by far, ¿eh? Pero, ¿pero qué es esto? Menos mal que nos ha tocado esta de 64 dólares. Mira, voy a abrir la última. De uno en uno. Como me toco un cuchillo, ya lo sabéis. Bueno, me toca de vez 4 a 4. Nos vamos de aquí, chicos. Pero creo que hemos ganado igualmente. Esta caja, desde mi punto de vista, la recomiendo más que la de antes. El problema es que son 40 dólares. Es mucho dinero. La Superstar, el último día nos fue bien. Son 16 dólares cada una. 80 dólares. Si compramos 5, vamos a ver si nos da suerte. De momento, la primera no parece así. Que son 53 dólares. Vamos con la segunda. Venga, Superstar. Dame algo que me haga sentir. Bueno, la Wildfire. No está nada mal. 52 dólares solo la Wildfire. Tercera y última apertura. Y luego voy a abrir una de las tochas. Y nos iremos, chicos y chicas. Madre mía, qué estampada me acabo de meter, ¿no? 42 dólares, ya te digo. Vamos a abrir, si os parece bien, una de las tochas. Y voy a vender esta skin que no nos interesen. Y vamos a abrir las que nos van a dar dinerito. De verdad, eso sí. Si nos sale bien la jugada, si no, no. Vale, yo creo que con esto está bien. ¿Cuánto tenemos? 314 dólares. Creo que nos da para abrir la Vice. Nos da para abrir la Bluesport. ¿Cuánto tenemos? 315 y son 314. Uf. Voy a vender algo, voy a vender algo que valga poco. Ya nos vamos mucho, pero mira, tengo dos AVPs. Voy a abrir la tocha, tío. Voy a abrir la tocha y que sea lo que Dios quiera. Última apertura del vídeo, chicos y chicas. La caja de 320 dólares. Vamos a ver si tenemos suerte, por favor. Creo que nos hemos pegado una estampada de locos. ¡Uh! ¡Ha subido el premio! ¡Let's go! Nos queda 40%, por cierto. Voy a abrir esta de aquí. Y ya ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Nos vamos a el upgrade. Para que veáis cuál ha sido. Esta caja es la polla, tío. Joder, la Falling Jester vale más de 40. 100%. Esta caja es la polla. Si tenéis 40 dólares, chicos y chicas. Algún día, por cierto, decidme en los comentarios. ¿Queréis este giveaway que hice? ¿Era de 10 dólares? Voy a hacer ahora mismo uno de 5. Pero si queréis, chicos y chicas, uno de 40, 50 dólares. 30, lo que sea. Y pongo una skin tochísima. Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Vamos a crear el sorteo, chicos y chicas. Voy a poner que el límite de usuarios sean, de nuevo, 250. En este caso, días atrás vamos a poner 3. Y que sea un importe de 5 dólares con el código Black. ¿Vale? Y vamos a dar... Pues fijaros, un cuchillo de 356 dólares. ¿Vale? Así que creamos el sorteo. Os lo voy a poner de nuevo en la descripción. Solo 5 dólares con el código Black para entrar en este sorteo. ¿Vale? Ahora copiaré el enlace. Y como digo, tendréis ambos en la descripción. Ahora vamos al... A lo importante. A lo que hemos venido, chicos y chicas. Y es... Vamos a conseguir... Espérate. ¿Por qué? Ah... Porque... Vale, así. Vamos a conseguir. O intentarlo. El AWP, chicos y chicas. Más antigua de todo CSGO. Que como veis, es la Lightning Strike. Vamos a hacer una Great 8. Quiero conseguirla. Quiero tenerla en mi inventario. ¿Y cuánto es esto? Un 71%. Vale. Lo voy a dejar así porque tenemos 70% de ganar más de 100 dólares. Así que, chicos y chicas, nos antiguamos. ¡Y vamos! ¡A por el AWP más antigua de todo CSGO! ¡Y la conseguimos! Menos mal que he puesto muchas, muchas skins. Si no nos hubiéramos estampado. Así que, chicos y chicas, conseguid el AWP. Y con esto voy a despedir el primer vídeo del día de hoy. Os recuerdo, en la descripción tenéis los dos sorteazos. El primero, que tan solo queda 6 días para participar. Tenéis que depositar 10 dólares con el código BLACK. Y luego el segundo, son solo 5 dólares con el código BLACK. Para poder optar a ese pedazo de Bowie Fade. Así que, como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.